Sí, la frustración. La frustración, exacto. Ahora, hay que decir algo, insisto con esto, y no me parece un dato menor, en una fecha donde fue tan controversial la participación del VAR y los arbitrajes fueron malos, creo que este ha tenido un muy buen arbitraje, porque las dos jugadas que ameritaron el VAR y un llamado del VAR para que el árbitro pueda observar correctamente las jugadas, se hicieron bien, ¿no? Le digo, no tiene mucho que revisar, ¿eh? No, 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 es expulsión. No sé si lo había visto. Es expulsión y estamos coincidiendo. No, 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 claro, no lo había visto. Bueno. O sea, con tres repes sabe que es roja, ¿eh? Ah, no, bueno, bueno. Pero el penal también, o sea, me parece que hoy fue un partido bastante prolijo. O sea, fue un partido en equipo como debe jugar el árbitro con el VAR. Sí, sí, claro. Es una terna, ¿no? Como tienen que ser las intervenciones del VAR. Así es. Como tienen que ser, para aclarar conceptos, ¿no? Para ayudarlo al principal, no para confundirlo. Y mira lo rápido que resuelven. No se demoran cinco minutos, siete minutos. Y lo va... Lo único que hacen es acrecentar la duda, ¿no? Y lo va a expulsar, me imagino. Pero sí, sí, es que lo va a expulsar. Sí, claro que sí, roja. Lógico. Malas noticias para el Deportivo Municipal. Antonio Yañez se ha expulsado, va a terminar con nueve. El conjunto de DIL. Lógico. Cinco minutos más. Y lo entiende, ¿no? Así es. Es un exceso por lo que estábamos hablando hace un momento. Es la frustración, es el momento. Es esa obligación en la que se ven... Y en la obligación y en la situación en la que se ven envueltos todos estos...